Esas manitos arriba, que nadie se duerma, en sus casas, ahora el mundo se va a acabar, así es, sigue, sigue. Que tú eres callejera, street fighter. ¡Aduken! ¡Aduken! ¡Apadu! 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 ¡Alebrú! ¡Alebrú! ¡Ay, dile que bailando la conocí! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale que yo soy mejor que él! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale! ¡No tú lo puedes creer! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale! ¡Te conocí bailando! ¡Cuéntale! ¡Que soy mejor que él! ¡Cuéntale! ¡Que a ti te traigo loca! ¡Cuéntale! ¡No tú lo puedes creer! ¡Cuéntale! ¡Pero cuéntale! ¡Puéntale! ¡Ahora sí! ¡Conmigo! ¡No los quiero oír! ¡Fuerte! ¡Conmigo! ¡Otra! ¡Otra noche! ¡Otra! ¡No los oigo! ¡Otra! ¡Otra noche! ¡Ahora todos! ¡Que esa noche se pantalones! ¡Y bailen conmigo! ¡Así es! ¡Conmigo! ¡Cuántas trouveras men�! ¡Otra noche! ¡Eho quantity! ¡Data много! ¡Aaar sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!